muy buenos días tardes o noche esta ocasión le toca a este billete de dos dólares bicentenario ahí está la fecha del correo de la estampilla y quiero decirles y también de favor que alguien me haga saber si alguien sabe si hay de esta estampilla en billetes de un dólar porque yo personalmente sólo he visto esta estampilla de correo en el billete de mil novecientos setenta y seis de dos dólares y es para mí uno de mis favoritos y lo que sí yo les aseguro y les digo es que esta estampilla está en cada uno de los billetes de dos dólares de mil mil novecientos setenta y seis de los doce bancos del uno a al l doce o doce l eso sí sé pero de dos dólares de un dólar no sé así que le le pido de favor que alguien me deje saber si sabe si esto aparece en billete de un dólar bueno esta es placa cinco lo cual a mí me encanta porque es bajita y habla de primer de los primeros billetes que hicieron en el banco cinco así que espero les guste les comparto y quisiera yo coleccionarlos todos es decir los que hay con estampa de los doce bancos que es lo que yo sé pero no sólo tengo este lo que me encanta es la condición y recuerden sólo aparece en billete de dos dólares que yo sé tengo entendido en los doce bancos de mil novecientos setenta y seis y es un billete bicentenario así que muchas gracias cuídense y como siempre lo mejor de lo mejor para ustedes éxitos